saludos moteros mundiales como están estamos por aquí por la alonso de angulo decía por acá estamos al sur de quito me voy a cotizar unas motos por acá en samadhi me mandaron unas fotos desde ahí de samadhi a ver si me gusta alguna moto de esas me mandaron la ubicación que es más o menos por aquí es que bueno que no está lloviendo al sur de quito suele llover bastante por aquí dice que ya llegué y samadhi motos en quito donde dejaré el voto será que la pueda dejar arriba yo creo que sí no no hemos o y ¿Cómo te va? ¿Tú eres Alejandro? ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto. Acá igual. Las motos que tenemos, KTM, Bogue, Tuco, Benelli, tenemos la Spartan, tenemos Tuco, Lonsi. Wow, y también ha habido mecánica, miren. Aquí mismo ha sido la mecánica. Interesante. Te vas llevando la moto, ya la vas llevando bien reparadita y todo. Para los mantenimientos igual, te hacen aquí mismo, compras acá y te hacen aquí los mantenimientos. Bueno, eso voy a hablar con Alejandro, conseguí el número de él. Una hermosa Yamaha, la famosa Lonsi GP300. Y la han dejado encendida. ¿Será que la apago? Ya. Ahí sí. La GP300, Lonsi, Shinnerai. Vaya, hay variedad, variedad de motos. La tipo Naker, la Lonsi. Pueden apreciarle aquí este radiador que sobresale de la moto. Es una moto 250. Voy a estarles informando de todas estas motos la ficha técnica para que ustedes tengan conocimiento. También les voy a estar dejando la ubicación de donde están ubicados para que puedan venir, cotizar su moto. Voy a preguntarle a Alejandro a ver si las dan en cómodas cuotas, a cuotas, a cuantos años. Obviamente con tarjetas, crédito, en todo lado. Y de contado. Wow, miren. Está simpática esta moto. Una Tuco 250. He visto algunas personas que tienen estas motos, las Tuco 250. También Shinnerai he visto en las calles, que las utilizan para trabajar, para hacer Uber, no solo para ir de un punto A a un punto B. Las utilizan para trabajo. Esa preciosura. ¿Qué les parece? 200, Lonsi. Miren esta parte. La cadena va. Y para remolcar también. Esta la tengo listita ya. La borré. ¿Para entregar? Ajá. Esta la tengo súper lista. Esta nosotros la vendemos en el 1.200. Se ve grande. Y cilíndrica. Qué hermoso sonido. Qué hermoso sonido. Esta se escucha y yo me enamoro. De ley. ¿Tú conduces también? Sí, claro. Hago piso también. Ah, sí. Qué hermosa moto. Esta me gustó más. Ahí también tiene las Duque 200. Sí, sino que esas por el momento no las tengo listas ya que nos trajeron recién. Tú no traes solo para entregarlas, las tienes aquí. No, no, yo las tengo aquí ya. O sea, las tengo aquí. Obviamente ya si el cliente se emociona, nosotros preparamos dos, tres horas y mandamos la moto. Con factura y contrato el cliente ya puede rodar. Y aquí, por ejemplo, para que los que están escuchando, pueden sacar a cómodas gotas con tarjetas. Sí, aquí manejamos lo que es el efectivo, tarjeta de crédito, crédito directo y crédito financiero. El crédito directo estamos manejando ahorita con garante. ¿Ya? Siempre con garante y obviamente hay que apruebe el crédito. Mínimo 850 puntos, como mínimo. Ya. También estamos dando el crédito financiero, que es, trabajamos con la Coprogreso, el Banco Pichincha y la Alianza del Bache. Eso es genial. Esta es la Duque 200. ¿Doscientos? Doscientos, doscientos, dos mil veintidós. ¿Dos mil veintiuno? Ajá. ¿Dos mil veintidós? RC dos mil veintidós. Una vez. Es RC doscientos. ¿Tipo de pista más o menos? Es tipo de indaja. Claro. ¿Estas KTM vienen 250? Tenemos en 200 y 390. 390 ya la traigo bajo pedido. Ah, pero 250. Sí, sí las traemos igual. Ah, las traemos. Pero obviamente ya como es de un precio más alto. Entonces les damos en efectivo y tarjeta de crédito. ¿Y en cuánto está esta hermosura? Siete mil quinientos cincuenta. ¿Y contado? Claro, damos casco SHAP, matrícula, placa, revisión. Y también veo que tienen el taller aquí mismo. Tenemos taller nosotros mismos. Taller propio. Por el alistamiento de las motos, la garantía de las motos. Garantía total en lo que son LON, Sintuco, Daitona, Pucar, Tunde. Amigo, full. Full motos. Tenemos todo aquí mismo. Claro, así te estoy viendo. Tienes el taller, la más importante. Cascos. Esta no había visto. Me faciló eso. Esta es la premium de las LON, Sintuco. Tiene Euro 5, que es muy importante. Imagínate que la compren en España. La comercializan, pero full. La comercializan, pero full.